1. En primer término, he reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético. El único dueño del petróleo es el pueblo de México, y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. 2. Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo. 3. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas, las gasolinas que el país consume, y dejaremos de importar combustibles del extranjero. Con este propósito, se continuará destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula Hidalgo, y se terminará la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco. 4. Aún cuando se han descubierto tres importantes yacimientos como este, la extracción de petróleo se destinará a la refinación, y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas. 5. La política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. No sacaremos del subsuelo más de 2 millones de barriles diarios. Con esta producción moderada, cumpliremos el compromiso de reponer, y esa es la norma, el 100% de las reservas. De esta forma, evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles. 6. Destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas, y se invertirá en equipos e instalaciones para evitar la quema irracional de este energético. 7. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá reduciendo los impuestos a Pemex. 8. Mantendremos el compromiso de no aumentar, en términos reales, los precios de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Se acabaron los gasolinazos. 9. Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex. 10. Reitero el compromiso con los trabajadores de no despedir a nadie, y de respetar sus condiciones salariales y prestaciones laborales.